El tema de reflexión para esta mañana es la vida en el Espíritu. Cómo la misionera del Espíritu Santo debe vivir en el Espíritu, actuar siempre bajo la acción del Espíritu Santo que está en ella. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo segundo, versículos veinticinco y siguientes, leemos estas palabras. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y teadoso y esperaba la consolación de Israel y estaba en él el Espíritu Santo. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu Santo vino al templo y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, le tomó en brazos y bendijo a Dios. Vemos cómo en este hombre aparece una acción maravillosa del Espíritu Santo. Nos dice el texto sagrado primero que el Espíritu Santo estaba en Simeón. Pero este hombre no solamente tenía el Espíritu Santo sino que actuaba bajo la acción del Espíritu Santo. Después nos dice San Lucas le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. El Espíritu Santo era un hombre que tenía una apertura muy grande a las luces del Espíritu y el Espíritu Santo le había hecho esa revelación que no moriría antes de haber visto al Redentor. Pero algo más, movido por el Espíritu Santo vino al templo. Es el Espíritu Santo el que conduce a Simeón al templo para que allí tenga el encuentro con ese Redentor que le había sido prometido. Entonces es un hombre que tiene al Espíritu Santo, un hombre que recibe la luz del Espíritu Santo y un hombre que se deja conducir por el Espíritu Santo. Empezamos a ver cómo la vida en el Espíritu Santo no es solamente tener al Espíritu Santo sino dejarse conducir en toda circunstancia por el Espíritu del Señor. Abrirse a la claridad que quiere comunicarle el Espíritu Santo. Abrirse sobre todo al amor que el Espíritu Santo quiere derramar en toda persona. La vida en el Espíritu debe abarcar eso, toda la existencia, todas nuestras actividades. Veamos lo que fue el Espíritu Santo en Jesús. Como Jesús no solamente recibe al Espíritu Santo, sino que se llena de Él, es conducido por Él, es guiado siempre por Él. En el Evangelio de San Lucas también, en el capítulo tercero, versículo 21 y siguientes leemos. Cuando todo el pueblo estaba bautizado, bautizándose, bautizado también Jesús y puesto en oración, se abrió el cielo y bajó sobre Él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma. fíjense en ese detalle que Jesús recibe el Espíritu Santo para el ministerio que va a empezar cuando está en oración. Lo que veíamos ayer, para recibir al Espíritu Santo hay que orar, hay que pedirlo, pedirlo al Padre, pedirlo a Jesús. Jesús está en oración y es así, y entonces cuando desciende sobre Él el Espíritu Santo. ¿Pero qué sucede después? Ese Espíritu Santo empieza a conducir a Jesús. En el capítulo cuarto, versículo primero, leemos. Jesús lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, donde fue tentado durante cuarenta días. Jesús empieza a dejarse conducir por el Espíritu Santo. Lo primero que hace es llevarlo al desierto. Jesús va al desierto conducido por el Espíritu Santo, llevado por el Espíritu Santo. Aquí vemos cómo es una vida en el Espíritu. Cómo Jesús no da un paso sino bajo la dirección del Espíritu. En el versículo catorce de ese mismo capítulo cuarto, leemos. Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la región. Primero es conducido al desierto por el Espíritu Santo. Allí cuando triunfa es conducido después por el Espíritu Santo a Galilea para empezar ya su ministerio de predicación. Y en las palabras que él lee en la sinagoga de Nazaret, tomadas del capítulo sesenta y uno de Isaías, aparece precisamente esa unción plena del Espíritu Santo que lo lleva a actuar con toda clase de personas. Le entregaron en la sinagoga el libro del profeta Isaías y desenrollando el bonummen, halló el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Espíritu Santo está sobre mí porque me ha ungido. Me ha enviado a anunciar a los pobres la buena nueva, a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Comenzó a decirles, esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Aquí Jesús dice cómo el Espíritu del Señor lo ha ungido y lo ha enviado. El Espíritu del Señor sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a anunciar a los pobres la buena nueva. O sea que Jesús está lleno del Espíritu. No hay nada en Jesús que no esté lleno del Espíritu Santo. Está ungido en plenitud. Pero es enviado y conducido por ese Espíritu para llevar la buena nueva de la salvación. Todo lo que hace a lo largo de toda su vida lo realizará siempre bajo la unción y bajo la conducción del Espíritu. En la misma pasión actuará bajo la acción del Espíritu Santo. En el capítulo noveno de la Carta a los Hebreos, en el versículo 14, leemos Cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestras conciencias para rendir culto al Dios vivo. La sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios. O sea que en la pasión el Señor está animado por el Espíritu Santo. Él derrama su sangre, movido por el Espíritu Santo, se ofrece por el Espíritu Santo al Padre en oblación, en hostia redentora para toda la humanidad. San Pedro, que estuvo tan cerca del ministerio del Señor, En la casa de Cornelio, en ese discurso maravilloso que pronunció allí, hizo una síntesis maravillosa de lo que fue la vida de Jesús. Estas palabras las encuentran en el capítulo décimo, versículo 37 y siguientes. Vosotros sabéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después de que Juan predicó el bautismo. Cómo Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y cómo Él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de los judíos y en Jerusalén, a quien llegaron a matar colgándole de un madero. A este Dios le resucitó al tercer día y le concedió la gracia de aparecerse no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él, después que resucitó de entre los muertos. Es una síntesis maravillosa la que hace Pedro acerca del ministerio de Jesús. Dice, este Jesús de Nazaret, ungido por el Espíritu Santo y el poder del Espíritu, pasó haciendo el bien y redimiendo a todos y curando a todos los oprimidos. Ahí está, pudiéramos decir, la gran síntesis de la vida en el Espíritu de Jesús. Jesús es la persona llena del Espíritu Santo, ungida plenamente por el Espíritu Santo, llena del poder del Espíritu que dedica la vida a hacer el bien, que pasa haciendo el bien y curando a todos, curando del pecado, curando de la enfermedad espiritual, curando de la enfermedad corporal, curando a todo el hombre porque está lleno del poder del Espíritu. Es una vida en el Espíritu la más perfecta que podamos imaginar nosotros. Este Espíritu Santo, que ungió plenamente a Jesús, que lo condujo siempre, nos ungió a nosotros también desde el bautismo y quiere también conducirnos siempre. Fíjense bien que el cristiano que quiere decir ungido es la persona que recibe como Cristo la unción del Espíritu. Pero no debe contentarse con recibir como Cristo la unción del Espíritu, sino que debe como Cristo vivir en el Espíritu, es decir, dejarse conducir siempre por el Espíritu. Ustedes están ungidas por el Espíritu desde el bautismo, fueron ungidas por el Espíritu Santo en la confirmación, lo tienen. ¿Qué es lo que necesitan? Dejarse llenar progresivamente de Él, como lo vimos el segundo día, y vivir en ese Espíritu. No contentarse con tenerlo, dejarse guiar por Él, ir avanzando en una vida en el Espíritu, de tal manera que ustedes puedan decir un día, yo he aprendido a orar en el Espíritu, yo he ido aprendiendo a trabajar en el Espíritu, yo he ido aprendiendo a actuar siempre, en toda circunstancia en el Espíritu, yo he aprendido poco a poco a pensar en el Espíritu, a tener los criterios del Espíritu Santo, he ido aprendiendo inclusive a descansar, a reposar, a recrearme en el Espíritu, es decir, bajo la conducción del Espíritu Santo. Oramos en el Espíritu cuando nos dejamos guiar por Él en la oración, trabajamos apostólicamente en el Espíritu, cuando no estamos contando con nuestras fuerzas, sino con la acción del Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros. Obramos en el Espíritu cuando nos dejamos conducir por Él, no por nuestros caprichos, ni por nuestros gustos personales únicamente. vivir en el Espíritu es estar bajo la acción de este divino Espíritu. El capítulo octavo de la Carta a los Romanos, es un capítulo precioso, tiene como título precisamente ese, la vida del Espíritu. Capítulo octavo, la vida del Espíritu. Y allí leemos entre otras cosas las siguientes. Pues lo que era imposible a la ley, reducida a la impotencia por la carne, Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado, y en orden al pecado, condenó el pecado en la carne, a fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros que seguimos una conducta no según la carne, sino según el Espíritu. Y una conducta según la carne, y hay una conducta según el Espíritu. Ahora veremos cuál es la diferencia entre las dos. Y continúa el apóstol, efectivamente, los que viven según la carne desean lo carnal. Carnal aquí no es únicamente lo impuro en el campo sexual, carnal aquí es todo lo que sea pecado. Lo veremos ahora en la Carta de los Gálatas. Y más aún, para San Pablo, carnal es aún aquello que es humanamente bueno, pero que se hace naturalmente sin la acción del Espíritu Santo en nosotros. Los que viven según la carne desean lo carnal, mas los que viven según el Espíritu desean lo espiritual. Pues las tendencias de la carne son muerte, mas las del Espíritu vida y paz, ya que las tendencias de la carne son contrarias a Dios. La envidia, la impureza, todo lo que sea carne es contrario a Dios. No se someten a la ley de Dios, ni siquiera pueden. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Para uno agradar a Dios tiene que estar en el Espíritu. No solamente tener el Espíritu Santo, sino obrar siempre bajo la acción del Espíritu Santo. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Mas si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo haya muerto ya a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Así que, hermanos, no somos deudores de la carne para vivir según la carne. Pues si vivís según la carne, moriréis. Pero si con el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Entonces, hay una vida en la carne y hay una vida en el Espíritu. La vida en la carne es aquella que está guiada por las pasiones, que está guiada por el mal que busca el pecado. Esa vida en la carne no puede agradar a Dios. ¿Cuánta gente vive en la carne pensando únicamente en impurezas, en conseguir dinero, en lujo, en embriagueces, en droga, en violencia, todo lo que estamos viendo. Hay una vida según la carne, pero hay una vida según el Espíritu. La vida según la carne, la vida carnal, está guiada por las pasiones y la vida en el Espíritu está guiada por el Espíritu del Señor. Pero San Pablo no considera carnal únicamente lo pecaminoso. Para él también es carnal lo que se hace al margen del Espíritu, aun cuando naturalmente sea bueno. En la carta primera a los Corintios, en el capítulo segundo, versículo 14, nos dice el hombre naturalmente, es decir, obrando como hombre no más, no capta las cosas del Espíritu de Dios. Son necedad para él y no las puede entender, pues sólo el Espíritu puede juzgarlas. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo y a él nadie puede juzgarle porque ¿quién conoció el pensamiento del Señor para instruirle? pero nosotros poseemos el pensamiento de Cristo. Pongamos un ejemplo muy práctico para ustedes. como misioneros del Espíritu Santo van a evangelizar y están ya evangelizando. cuando vayan a trabajar ustedes van a entrar en contacto con niños, con señoras, con jóvenes, con personas de toda clase y edad y les van a llevar el mensaje del Señor. Les van a enseñar lo que es Jesús y la doctrina de Jesús y la doctrina de Jesús. Pero ustedes pueden hacer eso pensando únicamente en una actividad. Yo no voy a quedar aquí en la casa, yo me voy a trabajar o llevar una clase de catequesis a estos niños por ejemplo o a estas señoras que vinieron y voy a prepararla pensando únicamente en doctrina y voy a darla después con la mayor mímica que pueda con la forma más atractiva para esa gente. Esa clase dada así, esa evangelización hecha así es una evangelización según la carne porque no está guiada por el Espíritu del Señor. Dando que si ustedes al realizar esa acción pastoral primero le piden al Espíritu Santo que las guíe, que las llene, que sea Él quien esté moviendo la conducta de ustedes y la conducta de los demás a lo largo de esa clase y ustedes le dicen Espíritu Santo ven, ilumíname, guíame, me conduce, me quiero agradarte esa clase se vuelve o esa lección o ese apostolado se vuelve algo espiritual ya no es carnal sino espiritual. Pero claro la gran diferencia primero está entre las obras que son pecaminosas que son las de la carne y los frutos de santidad que aparecen en nosotros cuando nos abrimos a la acción del Espíritu Santo porque la persona que vive en el Espíritu es la que va dando el fruto del Espíritu o más claro el fruto del Espíritu de cual habla San Pablo en la Carta de los Galetas aparece en la persona que vive en el Espíritu el fruto no olviden es la perfección del árbol el árbol que empieza pequeñito va creciendo y creciendo y de pronto da unas flores pero esas flores se caen y de pronto aparece un fruto pequeñito que empieza a crecer y llega a madurar en ese momento el árbol ha llegado a la perfección cuando tiene un fruto maduro es entonces cuando ese árbol puede multiplicarse porque en ese fruto hay semillas en el fruto maduro y al sembrar esas semillas van a nacer otros árboles miren mientras no haya fruto del Espíritu en nuestras vidas no podemos hablar de verdadera vida en el Espíritu Santo hay gente que cree que porque tiene carismas ya lo tiene todo absolutamente el carisma no es la manifestación de la madurez en el Espíritu de la persona es el fruto tengan eso muy presente que dice San Pablo en este capítulo quinto de la carta a los Gálatas versículo dieciséis por mi parte por mi parte os digo si vivís según el Espíritu fíjense bien que no dice si tenéis el Espíritu sino si vivís según el Espíritu no daréis satisfacción a las apetencias de la carne pues la carne tiene apetencias o deseos contrarios al Espíritu y el Espíritu tiene apetencias o deseos contrarias a la carne como que son entre sí antagónicos de forma que no hacéis lo que quisierais son dos cosas antagónicas es decir totalmente opuestas lo carnal lo pecaminoso y el Espíritu la santidad son dos cosas que no pueden estar juntas que están siempre en lucha opuestas totalmente pero oigan esto si sois conducidos por el Espíritu no estáis bajo la ley no estamos bajo el pecado no si lo tenemos sino si somos conducidos si vivimos en el Espíritu y viene entonces la enumeración de las obras de la carne y luego lo que es el fruto múltiple del Espíritu Santo ahora bien las obras de la carne son conocidas fornicación impureza libertinaje idolatría hechicería odios discordias celos iras rencillas divisiones disensiones envidias embriagueces orgías y cosas y cosas semejantes sobre las cuales os prevengo como ya os previne que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios aquí hay una enumeración que no es exhaustiva es decir no abarca todo lo que es obra de la carne pero ustedes ven que no se refiere únicamente a lo que llamamos impureza abarca también la idolatría la hechicería los odios las discordias los celos las iras las disensiones las envidias eso que abunda tanto entre nosotros esas son las obras de la carne cuando el Espíritu Santo no está conduciendo una vida está apareciendo esto en cambio dice el fruto del Espíritu es amor lo primero alegría paz paciencia afabilidad bondad fidelidad mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias entonces viene la gran conclusión del apóstol si vivimos según el Espíritu obremos también según el Espíritu en otras palabras vive en el Espíritu la persona que obra bajo la acción del Espíritu y ahí está lo que debe ser el ideal para todas ustedes la preocupación diaria de todas ustedes como misioneras del Espíritu Santo no contentarse con tener al Espíritu Santo no contentarse con vivir en gracia claro que es lo primero sino preocuparse por entregarse siempre a la conducción del Espíritu Santo desear desear de veras vivir en el Espíritu tener una vida según el Espíritu y no según la carne y estar claro en una lucha constante contra esas obras de la carne que van apareciendo en nosotros cuando menos lo pensemos ustedes nunca pueden pensar en un momento tan afortunado para ustedes en el cual ya no vayan a tener luchas ni tentaciones están en la iglesia militante y la lucha la tendrán hasta la muerte pero la persona que desea vivir en el Espíritu que está viviendo en el Espíritu en primer lugar va descubriendo todo lo que es carnal muy prontamente uno de los beneficios que el Espíritu Santo nos regala cuando está en nosotros es el de llevarnos a la verdad y como decía el Señor convencernos del pecado la persona que se deja guiar por el Espíritu va teniendo una gran delicadeza de conciencia y empieza a descubrir como hay cosas que no agradan al Señor en las cuales antes no se fijaba y va sintiendo la necesidad de tener más delicadeza en la caridad fraterna más humildad más bondad más docilidad al Espíritu no hay no hay que confundir esta delicadeza de conciencia con escrúpulos los escrúpulos no son del Espíritu son un mal muy grande que buscan quitarnos la paz la delicadeza espiritual es aquella actitud que va poniendo el Espíritu Santo en la esposa para que descubra que desagrada al esposo y procura entonces evitarlo esa persona claro está va a tropezar todos los días con limitaciones con caídas porque eso es inevitable en nuestra naturaleza humana pero que debe hacer esa persona volverse inmediatamente al Espíritu Santo para decirle perdóname bendíceme ahora dame un acto de amor para yo reparar en la falla que tuve continúa perfeccionándome y el Espíritu Santo va cada día puliendo más a esta persona ahora el Espíritu en ese campo será permanente siempre la necesitaremos a lo largo de toda nuestra vida pero esa vida en el Espíritu nos hace desear cada vez más intensamente la gloria de Dios y no nuestra gloria el apóstol después de decir si vivimos según el Espíritu obremos también según el Espíritu añade en el versículo 26 de ese capítulo quinto no busquemos la gloria vana provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente persona que va obrando en el Espíritu que se va dejando conducir por el Espíritu va deseando cada día más la gloria del Señor en toda su conducta todos tenemos una tentación constante de vana gloria cuando hablamos cuando hacemos tal obra en tal o cual circunstancia de la vida estamos a veces allá en el interior deseando que nos alabe no la persona que va viviendo en el Espíritu puede tener claro esas tentaciones o esos deseos pero inmediatamente lo rechaza cuando cae en cuenta de que está deseando algo que no le pertenece a ella sino al Señor la vida en el Espíritu no es carecer de tentaciones cuidado con ese engaño la tentación la padeció el mismo Cristo cuando estaba lleno del Espíritu no olviden que después de que el Espíritu Santo desciende sobre él en el Jordán lo conduce al desierto para allí ser tentado por el demonio la tentación nunca es señal ni de maldad ni de infidelidad al Señor es algo que nosotros no podemos evitar en la vida esa tentación surge dentro de nosotros viene de fuera muchas veces la vamos a encontrar cuando menos lo pensemos ustedes deben tener en eso una gran deben tener un gran cuidado en ese punto porque en el ministerio van a encontrar tal vez una tentación que no se imaginaban y tienen que estar listas para cuando se presente esa tentación rechazarla como hizo Jesús y rechazarla con el poder del Espíritu ustedes no serán derrotadas nunca por fuertes que sean las tentaciones si tienen la fuerza del Espíritu y emplean la fuerza del Espíritu no se dejarán atraer por un afecto deserdonado que surge en un momento dado no lo irán dominando y venciendo todo con la fuerza del Espíritu vida en el Espíritu no es vida sin tentaciones ni es vida sin luchas no es una vida en la cual se triunfa sobre la tentación con la fuerza del Espíritu que está en nosotros vida en el Espíritu no es vida sin penas no las tendrán el Señor les decía a sus apóstoles en el discurso de la cena en el mundo tendréis tribulaciones pero confiad yo he vencido el mundo ustedes tendrán penas de una y otra clase cada persona tiene su propio calvario lleva su propia cruz pero la persona que está en el Espíritu no se deja dominar por las penas recibe la fuerza y la paz del Espíritu para sobreponerse para llevarlas una cosa es sufrir uno solo y otra cosa es sufrir con el Espíritu Santo que está en nosotros el mismo Jesús tuvo que padecer todos los horrores de la pasión si alguien sufrió fue Cristo pero todo lo soportó porque estaba lleno del poder del Espíritu María cuando tuvo que sufrir pero fue la Virgen fiel porque estaba llena del poder del Espíritu todavía en el Espíritu no quiere decir carecer de defectos cada uno los tiene lo que debe hacer la persona que está en el Espíritu es procurar ir bajo la acción del Espíritu corrigiendo esos defectos un defecto de carácter un defecto de pereza lo que sea se va corrigiendo bajo la acción del Espíritu Santo en nosotros muchas de las conversaciones con el Espíritu Santo tendrán que ser acerca precisamente de nuestras tentaciones de nuestros defectos de nuestras miserias exponerle todo a él pero con paz exponerle todas esas miserias pero con paz uno nunca debe enojarse ni desanimarse por la debilidad ni por la lucha guardar la serenidad y dejarse en cada circunstancia conducir por el Espíritu Santo la vida en el Espíritu debe abarcar entonces toda la existencia de la persona abarcar toda la persona todas las actividades de la persona y toda la existencia de esa persona para poder tener entonces como término de una vida en el Espíritu una muerte en el Espíritu esa debe ser nuestra gran ambición que es morir en el Espíritu morir con la paz con la fuerza con el amor que el Espíritu Santo nos dé en ese momento si hemos vivido con él y hemos vivido en él es decir bajo su conducción pues él en ese momento va a estar presente como nunca porque es el momento en el cual necesitaremos más su presencia y su acción en nosotros la vida en el Espíritu es una vida santa que cada día va creciendo en santidad y esa vida santa tiene como término una muerte santa que es la muerte en el Espíritu para entonces empezar la plena vida del Espíritu en el Cielo en el Cielo será cuando viviremos plenamente en el Espíritu cuando ya la carne no conseguirá nada en nosotros cuando bajo la acción del Espíritu estaremos en aquella alabanza eterna en aquella visión infinita de Dios y disfrutando de ese gozo infinito el gozo del Espíritu ahora es muy pequeño en comparación del gozo del Espíritu que recibiremos en el cielo cuando tendremos la plenitud de la vida en el Espíritu ustedes entonces como misioneros del Espíritu Santo empiezan ya empezaron pero van a empezar con una fuerza nueva una vida en el Espíritu que va a terminar en una muerte en el Espíritu y se va a perfeccionar en la vida plena en el Espíritu del cielo ahí tiene su programa de Gracias. Gracias.